Si has visto Free, deduzco que también te gusta el yaoi. ¿Cuáles entran en tu top? Preguntando en el top de yaois. Pero yo me voy de aquí. El problema que tengo con el yaoi y con el Yuri en general es que el guión es muy como XD. Es como, hola, soy muy guapo. Oh, hola, Senpai-kun. Oh, sí, cojamos. Y ya está. Yo me refería más al BL. Sí, rollo Given. Me gusta todo tipo de romance. Todo tipo de romance. Homosexual, heterosexual. Mientras me lo cuenten bien y sea una muy buena historia, yo diga Dios, qué buena historia, güey. Qué buen guión, güey. Me encantó. Llore. Me da igual. Como que sí es como de lo que sea. No sé. Pero tu historia de amor es got. Cuando la historia va de ay, somos dos chicos y cogemos. Es como, ¿por qué? Sí, cuando las cosas no pasan porque sí, está bien. Está... Vale la pena. Por ejemplo... Claro, pero sí me... Perdón. Un anime que a mí me encanta, que es un harem inverso, que normalmente no me debería gustar hipotéticamente. Es Akatsuki no Yona. No sé si lo conoces. Hostia, es buenísimo. Es que me lo busco. Es increíble. Si no te lo has visto, muy recomendado. Sí, sí, sí. Me parece una locura. Hostia, sí me lo recomendaron y no lo vi. Soy tonta. Sí, sí, sé cómo lo hablas, pero no lo llegué a ver. Muy recomendado. Aseguro que te va a gustar. Yo te recomiendo Fruits Basket. Sí, además que tiene bastante acción, tiene una historia bastante dura. Está muy bien. Quiero verlo. Belce está como de ayúdenme, por favor. A Belce, que a ti también te va a gustar Akatsuki no Yona. Me estoy evadiendo de la conversación. No, de hecho, Belce, a ti, Akatsuki no Yona, yo creo que también te gustaría. ¿Qué es eso? Seguro que te insertas en alguno de los papus y te encanta. Pero eso que es gente follando. No. No, 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 no. Es que me perdí, es que dejé de prestar atención. Te equivocaste de género, no es de orgías, ¿va? No va de eso. No va de orgías. Tienes sentimientos, romance. Ay, qué... Pero ¿cómo me vais a recomendar a mí una obra de romance? Hay romance, acción y drama. Acercamientos entre papus del mismo sexo, como a ti te gusta. Así es, así es. Hay muchas veces. Pero es sutil, no es que dirás tú que se ponen a comerse la boca o a coger, pero es sutil, en plan de... ¿Qué? Es que eso no lo sabía. ¿Cómo? Sí, tiene acercamientos sutiles, en plan de... Sí, lo malo. A mí me dicen que pregunte porque dicen que a Belce le gusta Nagatoro y es su gusto culposo. No lo sabía yo eso, eh. Es que Nagatoro tiene buena historia. El man y tal... No, no, no. Tú lo que eres, es un hijo de puta. ¿Qué dices? Un hipócrita. Un hipó... Pero... Pero me está... A ver, a ver, argumenta las acusaciones tan graves que me estás haciendo delante de 2.000 personas. A ver, hijo de puta, ¿cómo le puedes tirar mierda a cualquier anime de romance, comedia o... No, eso. No, eso. No, eso. No, eso. Eso, me difamas, no hago eso. A ver, en la defensa de Belce yo también me he leído el manga de Nagatoro. En el anime, de hecho, exageran muchas cosas que Nagatoro no hace, ¿vale? Por eso se ve más mala persona. Pero es que hay evolución en eso, es que al principio ya es un poco más agresiva y luego se va bajando. Amigo, pero es que en el anime hacen que Nagatoro le pegue un palmazo en la espalda al senpai y lo manda a tomar por culo. Lo manda al río, ¿sabes? En el manga nomás es un golpecito que le duele y ya está, pero en el anime lo manda a tomar rapiento, ¿sabes? Lo manda a la cuenca. No mames, ¿sabes? Entonces es muy diferente. O sea, Nagatoro la pinta como una loca, wey. En el manga es como va cambiando un montón. ¿Me entiendes? Normal que la fundaran. No, a mí me pareció absurdísima la funda que le hicieron a eso, tío. La verdad que sí. A mí me pareció muy desproporcionado, por favor. La gente le molesta cualquier cosa. Ya sé. Bueno, tienen mucho tiempo libre, la verdad. Sí. Deberían verlo. Pero sí, o sea, tipo, no juzgo, pero si el anime no me gustó que exageraran algunas cosas, pero bueno. Y también que cambiaran el orden de los acontecimientos que afectan a la historia, de hecho. Eso también no me ha gustado. Igualmente yo dejé de leerlo, no por nada, sino porque se me empezó a hacer un... Se pasa con todas las rom-coms, se me empezó a hacer un poco ya repetitivo. Ah, ya. Sí, no, es que como ya está siendo famoso, pues lo están alargando. Por eso ya está con relleno y regresando a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Ya dejé... Creo que tengo... Dejé de leerlo hace dos o tres meses. Tengo que tener por lo menos diez. No, diez caps no quería decir una burrada. Es mensual, creo. Tengo que tener al menos cinco caps atrasados ya. Como Nisekoi, ¿no? Que pasó en la escena en Jump, que en Nisekoi tuvieron que alargarlo un montón porque se serializó, se hizo popular e hicieron un harem con Raku y duró como cien capítulos innecesarios, amigo. Así que siempre pasa eso. Fue doloroso. Me gustaba mucho al principio. Está claro cómo va a acabar, para qué estamos viendo tantos capítulos de nada. Literal. Literal. Es como, oh, vaya. ¿Qué hace el fan de One Piece diciendo eso? Cate. Ay, no, me voy de este podcast. En One Piece hay historia suficiente para extenderlo. Un placer. ¿Qué te gusta con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Pero no te piques con la invitada, Froli. Pero no te piques con la invitada. Sí. Está picado con Raku. Está picado con Raku. Es broma. Clásico de un fan de One Piece. Es normal que pase. Oh, my goodness. Todo fan de One Piece le pasa eso. No te preocupes. Dios. Que al final el One Piece va a ser como el One Piece siempre fue la amistad. Gracias por ver. No, no puede ser. No, no puede. No va a ser eso. O la ha dicho 50 veces que eso no es. Sí, va a ser algo físico. Va a ser un cofre que abre y hay un papelito escrito que dice eso. Yo quiero que haya una foto. El plug que tiene Raku. No, ¿ves por qué te metes cuando tengo un plug? No tengo un pinche fan de One Piece. Déjame en paz. Trolli, estás dejando que tus instintos de hueón picado te lleven. ¿Qué? ¿Hueón picado? Pero si a mí me molestase que se metieran conmigo por ser fan de One Piece no estaría aquí con vosotros. Pero Trolli, yo soy más fan de One Piece que tú. No. No, no lo soy. No, me la tiré. Me la tiré. Me la tiré. Me la tiré. Me la tiré versiculada. No, no. No colo. Para nada colo. ¿Qué va? A cabrón de mi chat están con Trolli ahí defendiendo One Piece ahí, no mames, chicos. Basados. No, 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 no. Basados, no. Amigo, no. Llevan... Hay gente que se murió sin terminar One Piece. Y lo mismo con Berserk, por cierto. Ya, pero... No mames. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Y si... O sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Y si te haces viejo antes de que acabe One Piece? Pero si ya soy viejo. ¡Más! No, fuera bromas. Fuera bromas. Debe ser una putada llevarse siguiendo One Piece al día y morirte. Y que sea de tus obras más queridas. Debe ser una putada. En plan, te pueden apagar y estás sufriendo y no, no, no. Todavía no ha acabado One Piece. Necesito One Piece unos años más. Yo decía que debe ser una putada que te guste One Piece. De verdad. Ya. Qué horrible debe ser que te guste One Piece, sí, la verdad. Qué sufrimiento vivir con el miedo de morir diariamente. A mí es que me gusta. ¿Qué le voy a hacer?